Me parece muy bien una iniciativa muy importante para la democracia y sobre todo para los riocuartenses que van a tener la posibilidad de seguir las opiniones de cada uno de los candidatos acerca de ejes centrales para la ciudad y también seguramente en los tramos libres cada uno expresará o ampliará sus propuestas y planteará el por qué somos cada uno de los candidatos una opción viable para esta ciudad. ¿Cuáles son las expectativas desde el Frente Popular de la Atrapalanda de la participación en este debate? Bueno, nosotros la verdad que tenemos mucha expectativa, entendemos que este debate es muy importante para aquel votante que todavía está indeciso, que es un votante consciente, que quiere conocer las propuestas de los candidatos, que por ahí no tiene una afiliación directa a algún partido y creemos que es un elemento muy importante porque hoy en día la votación me parece que además del nombre de la persona, del candidato, tiene que ver con el proyecto que lo sustenta. En ese sentido nosotros estamos convencidos de que somos una alternativa a los candidatos del modelo neoliberal que son los candidatos de Cambiemos y de Unión por Córdoba, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina